... ...inés Arrimadas, la jefa de la oposición en el Parlamento de Cataluña, presidenta del grupo de Ciutadans. Señora Arrimadas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, al final tenemos debate a cuatro el 13 de junio. ¿Qué le parece? Bueno, me parece normal. Lo que no fue normal es que uno de los candidatos a presidente no quisiera hacer un debate a cuatro en las anteriores elecciones. Yo creo que es algo muy normal si hay cuatro partidos principales que tienen más opciones, digamos, de llegar al gobierno, pues lo normal es que se haga un debate. Que además eso no cuesta dinero, eso es algo gratis para la gente, pero creo que da mucha información. Así que lo celebro, celebro que parece ser que el señor Rajoy va a querer venir al debate. ¿Es normal que no haya cara a cara entre los candidatos? Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a ir a todos los debates que nos propongan, caras a caras, a cuatro, evidentemente entre candidatos a la presidencia. Yo creo que toda la información que pueda tener la gente para tomar la decisión de votar es buena. Así que nosotros vamos a participar en todos los debates que nos han propuesto. Yo creo que si quieres ser presidente del gobierno no puedes tener miedo a hacer un debate, sinceramente. ¿Le gustaría un Rajoy Rivera? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que son dos modelos diferentes de entender España, de entender el futuro. Y si se hacen otros cara a caras, como el de Pablo Iglesias y Rivera, ¿por qué no se puede hacer el de Rajoy Rivera? Insisto, es algo gratis, es algo que da información a la gente y que es sano en democracia. Dice Mariano Rajoy, Pedro Sánchez es el candidato de Ciudadanos a las elecciones. ¿Y qué dice Inés Arrimadas? Pues que nuestro candidato sea Malbert Rivera, que es el más valorado de los cuatro candidatos de los que estamos hablando y que para mí, sinceramente, cumple con los requisitos que necesitamos para un nuevo gobierno de España y para un nuevo presidente del gobierno. ¿Entiende que el PP se haya molestado por el video electoral este en el que están en un bar, que aparece uno que se parece un montón a Pablo Iglesias y si dice que está leyendo el Marca y sin tomar decisiones? ¿Entiende que se haya molestado o es que tiene una piel muy fina? ¿El Partido Popular o Podemos? Bueno, yo creo que partidos que hacen acusaciones tan graves contra Ciudadanos, recordemos que el señor Monedero dijo, acusó al señor Rivera de ser drogadicto, o las críticas tan duras que hace el PP contra nosotros, que ya han dicho que el objetivo de campaña va a ser criticarnos a nosotros, me parece que no pueden tener la piel tan fina cuando hacemos un video que es la representación de lo que pasa en España. Es un bar que puede pasar en cualquier municipio de España con conversaciones normales. La persona que no tiene trabajo, la mujer que tiene que trabajar muchísimas horas para llevar el pan a su casa, el autónomo que tiene que levantar la persiana, por tanto yo creo que nadie se puede ofender, sobre todo si han basado sus estrategias en hacer ataques contra nosotros, básicamente. ¿Le sorprendió ver a Miquel Iseta en la manifestación de este fin de semana contra las decisiones del Tribunal Constitucional? Pues mire, le voy a ser muy sincera. Sorprenderme, sorprenderme no, porque he visto al Partido Socialista hacer cosas muy extrañas. En el año 2012, recordemos, en el año 2012 el Partido Socialista defendía hacer un referéndum de secesión para Cataluña. Hoy en día hay concejales del Partido Socialista que han votado a favor de la integración de los municipios en la Asociación por la Independencia y siguen hoy en sus cargos y el Partido Socialista no ha hecho nada. Por tanto, sorprenderme no. A mí lo que me da es un poco de pena de verles que en determinadas ocasiones siguen teniendo estos complejos para defender según qué cosas. Aquí el Gobierno está utilizando las sentencias del Tribunal Constitucional como una excusa para todo, cuando luego hay cosas que no hace que son sus competencias. Y esa manifestación todo el mundo ha podido mirar y ver que era una manifestación, entre otros, impulsados por Omnium, que es una entidad claramente independentista, llena de esteladas. Y, por tanto, yo no entiendo muy bien por qué el Partido Socialista sigue caminando entre estas dos aguas. Yo creo que hace falta claridad y hace falta defender reformas, pero desde la sensatez. ¿Observa algún matiz en la propuesta del PSOE para Cataluña en lo que tiene que ver con ese reconocimiento de la singularidad que mejore el autogobierno? ¿Observa algún matiz que le parezca interesante? Es que, insisto, el PSOE ha hecho tantos cambios, desde defender el referéndum por la autodeterminación, a decir que no defienden el referéndum de secesión, a decir que tenemos que hacer respetar el estatuto que sale en Cataluña, a decir que el estatuto era inconstitucional. Por tanto, me permitirán que no entre a valorar todos los cambios que hace el PSOE. Yo lo que sí que le puedo valorar es nuestro proyecto de España, que siempre ha sido el mismo. Es decir, España necesita una reforma y esa reforma profunda se verá plasmada en la Constitución española. Y se tendrá que hacer un referéndum en el que los catalanes también votaremos por ese nuevo modelo de país. Y yo creo, además, que España es un país diverso, plural y unido. Y, por tanto, ese respeto de la pluralidad nosotros jamás lo hemos puesto en duda. Por tanto, yo creo que quizás es mucho más fácil analizar cuál ha sido nuestro modelo, porque no lo hemos cambiado, que ir analizando los cambios que va haciendo el Partido Socialista. ¿Presupuestos en Cataluña para cuándo? Pues para cuando la CUP quiera. Desgraciadamente, si Cataluña va a tener unos presupuestos, si Cataluña va a tener unos presupuestos de una manera u otra, o si Cataluña va a volver a ir a elecciones, depende ahora mismo de la CUP. Y eso es una decisión que tomó en su día Convergencia, que es darle la batuta política y el futuro económico de los catalanes a la CUP. Que es una opción política, pues, oye, legítima, pero es antisistema, es anti-euro, es anticapitalista, es anti-Unión Europea, y yo creo que, por supuesto, nos representa a una mayoría de los catalanes. Así que, a esto nos ha llevado el independentismo. Es decir, llevamos seis años hablando de referéndum de independencia, y lo único que ha servido es para que la CUP mande en Cataluña. Por tanto, esperemos que Convergencia vuelva al sentido común y que vea que realmente no es un buen negocio para los catalanes, que el futuro de sus economías, de sus negocios, de su educación, de la gestión de sus finanzas, la lleve, pues, una fuerza como la CUP. ¿Usted estaría dispuesto a apoyar a Junts Pelsi para que no dependiera de la CUP? Mire, nosotros hemos sido capaces en otras comunidades autónomas de dar apoyo a presupuestos que no eran los nuestros, desde fuera del gobierno, instando a cambios, obviamente, que sean buenos para la ciudadanía, pero siendo responsables y dando estabilidad. A mí me encantaría poder hacerlo también en mi comunidad autónoma, que es Cataluña, pero es que la situación es completamente diferente. Aquí hay un gobierno que dice que va a declarar la independencia, que no hay que cumplir las sentencias de los tribunales y que no hay que cumplir con las leyes. Por tanto, me encantaría que Convergencia, insisto, que yo creo que aquí es la pieza fundamental, volviera al sentido común, volviera al seño catalán, que decimos nosotros, y se diera cuenta y reconociera que esto ha sido un error. Si esto fuera así, si Cataluña volviera a la normalidad, si Cataluña tuviera un gobierno que simplemente respetara los principios democráticos, evidentemente nosotros podríamos actuar como en otras comunidades autónomas, pero es que le digo que esa situación ahora mismo es inimaginable en Cataluña. ¿Pero qué gesto piden? Si tuvieran que pedir uno, ¿cuál sería? Bueno, no es un gesto, es un cambio absoluto de rumbo, es la renuncia a seguir alimentando este debate, es asumir la autocrítica también de lo que han hecho mal y reconocer que el gobierno de Cataluña está para mejorar la vida de los catalanes, para defender los intereses de los catalanes ante el gobierno de España y a eso nunca hemos renunciado nosotros, pero jamás a plantear un conflicto como el que se está haciendo, así que sinceramente veo muy complicado que hagan el cambio necesario para que nosotros podamos ejercer con responsabilidad lo que ya estamos haciendo en otras comunidades autónomas. ¿Cómo se soluciona el problema del Banque Expropiat en el barrio de Gracia, en Barcelona, señora Rimadas? Pues lo primero que hay que hacer es no sucumbir a las amenazas a la violencia y mucho menos pagarle a los ocupas los locales, porque me parece que eso genera un precedente malísimo y lo que hace es que los impuestos de todos los catalanes, los impuestos del IBI, los impuestos de todo lo que pagan los catalanes, vayan a pagarle locales a ocupas. Hay muchos locales y yo creo que deben habilitarse locales públicos para que las asociaciones y los movimientos vecinales puedan hacer actividad, pero lo que no se puede hacer es pedirle a la gente que pague sus impuestos para luego pagar los pisos y los locales ocupados. Me parece que se ha gestionado mal desde el principio. Es verdad que el señor Trías pues se ha demostrado que pagaba el alquiler para intentar garantizar que no tuviera conflictos, pero yo creo que la paz social no se puede comprar con dinero y menos con dinero público. Así que lo que hay que hacer es destinar locales a actividades cívicas, obviamente, pero también garantizar que la gente que paga impuestos pues no va a ver cómo sus impuestos van a ir a pagar los alquileres de los ocupas cuando a ellos les cuesta mucho trabajo para pagar el alquiler, también seguro. Ni con alquiler ni con compra, que parece que era la propuesta de la alcaldesa de Acolau, compra del local. Una compra del local con dinero público para destinarlo a un movimiento Ocupa desde luego que no es nuestro modelo de ciudad ni de sociedad. Hay que destinar locales públicos para que se hagan actividades y hay que hacer entender a la gente que la ley no se puede saltar sin que pase en consecuencias porque estamos en un momento muy difícil de crisis económica, autónomos que no llegan a final de mes por pagar los impuestos y el alquiler de su local, familias que sufren para pagar la hipoteca y alquiler y no puede ser que ante un movimiento Ocupa la alcaldesa se cuadre y les pague el alquiler o les compre incluso el local y se los ponga a disposición y ante el resto de familias pues no hagamos nada. Yo creo que no es el modelo de Ciudadanos y me parece sinceramente que a la alcaldesa Colau la ciudad se le está quedando grande. La gestión no está siendo adecuada para una ciudad tan importante como Barcelona y Barcelona ahora mismo no es bueno que sea el referente del movimiento Ocupa a nivel internacional y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo que Barcelona y además ellos lo reconocen Barcelona es el referente mundial del movimiento Ocupa bueno pues para mí eso es una mala noticia a lo mejor para la señora Colau o el señor Trías es una buena noticia pero para nosotros no así que hay alternativas y evidentemente lo que no se puede hacer es justificar la violencia de los actos que se han visto en Gracia estos días quemando motos quemando coches quemando mobiliarios sin que los vecinos puedan salir a la calle eso evidentemente no es una alternativa para nosotros una cosa más y le voy presentando aquí a los compañeros de Tertulia en Murcia ¿qué va a hacer Ciudadanos? Pedro Antonio Sánchez su nombre aparece en una investigación de la Guardia Civil como que pagó con dinero público una campaña de mejora de la imagen en las redes sociales el aludido dice que no existe ningún contrato pero en todo caso me abre el frente político la solución va a ser algo parecido a lo de Granada Ciudadanos apoyará a cualquier otro candidato si al final hay imputación a ver nosotros tenemos una suerte y es que hemos dejado los pactos muy claros y muy transparentes para la ciudadanía nosotros hemos firmado un pacto anticorrupción y eso significa que cualquier persona imputada por corrupción política en el ejercicio de su cargo tiene que abandonar su cargo público no estamos diciendo que sea culpable pero es que dimitir tampoco significa ir a la cárcel por tanto si el presidente de la comunidad de Murcia es imputado por corrupción tendrá que irse a su casa tendrá que dejar el escaño tendrá que dejar su cargo si quiere seguir hablando con nosotros obviamente si no lo hace pues se rompería cualquier pacto a partir de aquí si eso se confirma porque a día de hoy no está imputado no está investigado según el nuevo término también hay que decirlo si eso se produce evidentemente Ciudadanos va a garantizar lo que siempre ha garantizado en todo lugar que es estabilidad y cambios y así pues iniciaremos las conversaciones con todas las fuerzas políticas para intentar pues buscar un candidato que sea de consenso un candidato que esté limpio y un candidato obviamente que impulse las reformas que nosotros desde la oposición estamos instando al gobierno a hacer charlando con Inés Arrimadas en las mañanas de Radio Nacional Miguel Ángel Bozalo cuando quieras buenos días señora Arrimadas buenos días es un placer hablar con usted y como sabe usted muy bien la postura política en general de Ciudadanos tiene una enorme simpatía en este país como se ha visto pero a mí me parece que están pasando algunas cosas relacionadas con la última pregunta que le ha hecho nuestro director en relación con con eso que llaman la doble vara de medir de Ciudadanos en sus pactos con el Partido Popular es decir y con el PSOE es decir ustedes en Andalucía son muy tolerantes no ponen ahí parece no ponen pegan alguna a las tropelías que se han cometido por parte del PSOE y sin embargo en cuanto hay una mota de polvo ahí sí que son ustedes hiperfinos en cuanto hay una mota de polvo en alguna de las como pasa ahora en Murcia sale el señor Rivera diciendo que sin aspavientos pero con firmeza naturalmente exigen inmediatamente sin respetar la presunción de inocencia que esta persona se vaya fuera ya sabe usted que aspaviento según la academia es ademán desmedido o demostración afectada de temor admiración o sentimiento a mí me parece que no hay un poco demasiado de aspaviento en lo que están haciendo ustedes por ejemplo en ese vídeo empieza la campaña con un vídeo faltón en el que le dicen a Rajoy que se ha pasado cuatro años leyendo marca hombre a mí me parece que vale todo pues no yo creo que hay ustedes que piden que recupere el sentido común convergencia y que todos se han pasado ¿no está de acuerdo conmigo? pues la verdad es que lamentablemente no lamentablemente no no creo que le sorprenda tampoco ya lo siento no pasa nada mira a mí me gusta que saque el tema de esta supuesta doble vara de medir porque ayer mismo no hace un año sino ayer en la comisión de investigación de los cursos de formación de Andalucía que nosotros la impulsamos desde la oposición que nosotros la presidimos vino la señora Susana Díaz y antes de ayer vino los señores Chávez y Greñán que tuvieron que dejar sus escaños gracias al pacto con Ciudadanos usted se piensa yo que además soy catalana pero usted sabe que soy andaluza también viví allí hasta los 18 hasta los 22 años perdón usted se piensa que la presidenta de Andalucía del Partido Socialista habría comparecido en una comisión de investigación allí a dar detalles si no fuera por nosotros usted se piensa que Chávez y Greñán se habrían ido a su casa si no fuera por el pacto con nosotros yo le digo como andaluza que ni de broma Ciudadanos está consiguiendo cambios es decir en Andalucía lamentablemente sacamos 9 diputados y el Partido Socialista sacó 47 pues gracias a nuestros 9 diputados están pasando cosas en Andalucía y el criterio es exactamente el mismo cualquier imputado por corrupción política en el ejercicio de su cargo tiene que dejar el cargo si quieren seguir hablando y pactando con nosotros y eso es aquí en Andalucía en Madrid y en Murcia da igual el partido con el que hayamos hablado es un criterio creo que muy exigente por cierto porque usted decía algo de la presunción de inocencia es verdad es decir una persona imputada no tiene por qué ser una persona culpable pero es que dimitir no significa ir a la cárcel hay dos ámbitos el político y el judicial que son diferentes para nosotros y le reconozco que hemos puesto el listón muy alto y cualquier imputado por corrupción política sea del PP sea de Ciudadanos sea del PSOE o sea de Podemos se tiene que ir a su casa cuando hayan firmado un pacto con nosotros por cierto una persona que no vino ayer a la comisión fue la señora Fátima Báñez del PP la señora Fátima Báñez como ministra de empleo que debería haber venido a hablar de los cursos de formación se negó a venir por tanto quizás la doble vara de medir hay que preguntárselo también al Partido Popular que critica mucho al Partido Socialista pero luego cuando ellos tienen que venir a comparecer no lo hacen tampoco y después por último lo del ataque del PP a mí me da muchísima pena ver cómo el objetivo del PP es Ciudadanos que es el único partido el único que está dispuesto a pactar y hablar con ellos en determinados lugares es que si no fuera por Ciudadanos los votantes del Partido Popular estarían arrinconados sin que sus representantes pudieran hablar con nadie por tanto que a nosotros que con coste electoral muchas veces hemos sido los únicos que nos hemos sentado y hemos pactado con el Partido Popular muchas veces y hemos permitido gobernar allí donde en algunos casos ganaron que nos digan que somos faltones con el Partido Popular hombre somos los únicos que escuchamos que hablamos y que llegamos a pactar con ellos por tanto sinceramente a mí lo que me da pena es todo el contrario que el PP vea que su enemigo en esta campaña no es el paro no es la corrupción no es el populismo sino que es Ciudadanos a mí eso como Ciudadana sí que me da mucha pena Javier García Vila Muy buenos días señoras rimadas Buenos días Pues recojo el guante en el sitio donde usted lo deja que es la posibilidad de un pacto con el PP al 27J las encuestas están es verdad que todavía es pronto yo creo que las encuestas no nos darán nada fiable hasta la última semana pero es verdad que están dando básicamente una repetición de escenarios con algunos matices matices que serán importantes la pregunta es porque yo a veces le confieso que me siento un poco desconcertado ustedes dicen con mucha claridad que no quieren hacerle las primeras a nadie pero otras veces señalan a Rajoy como un obstáculo para un hipotético pacto entre Ciudadanos y Partido Popular nos puede aclarar nos puede aclarar esto es decir ustedes hablarán con toda naturalidad con el Partido Popular después del 26J a pesar de que el candidato sea o de que el presidente sea Mario Rajoy a ver nosotros hablar hemos hablado con todo el mundo somos el partido del diálogo estamos en el centro en la centralidad y por eso podemos hablar con izquierda y con derecha o sea que por supuesto que vamos a hablar con todos después de las elecciones y respecto a lo que dice del candidato yo creo que el señor Mario Rajoy no es la persona adecuada para encabezar una nueva etapa política de diálogo de valentía de reformas de regeneración democrática que afronte los retos que tenemos entre otras cosas con el secesionismo en Cataluña yo no creo que sea la persona adecuada y el señor Mariano Rajoy tiene que entender que cuando uno no tiene mayoría absoluta no puede actuar como si tuviera mayoría absoluta es decir el señor Mariano Rajoy en el año 2011 ganó las elecciones por mayoría absoluta y nadie puso en duda que tuviera que ser el presidente del gobierno porque ganó con mayoría absoluta formó su gobierno y ha gobernado cuatro años con mayoría absoluta si el señor Mariano Rajoy no entiende que ya no tiene mayoría absoluta tenemos un problema nosotros dispuestos a hablar hemos demostrado que estamos dispuestos a hablar con todo el mundo y es más necesitaremos grandes pactos transversales para hacer reformas que duren en el tiempo porque si no vamos a estar como siempre que viene un partido hace reformas el siguiente lo deshace todo y así estamos como país que no avanzamos que damos un paso para adelante y dos para atrás por tanto Ciudadanos apuesta por el diálogo sí también hablar con el Partido Popular sí apuesta por las reformas y apuesta por tener una hoja de ruta de gobierno que sea buena para los próximos años y apuesta por tener al frente del gobierno una persona pues con capacidad de diálogo con valentía limpia libre libre para tomar decisiones sin que nadie le pueda decir de su partido hoy este tema no me lo abras hoy este tema no lo toques y eso creo yo creo yo personalmente usted me pregunta yo creo que el señor Mariano Rajoy no es la persona adecuada pero quien vaya a ser presidente del gobierno no solo lo va a decidir Ciudadanos Ciudadanos y acabo con esto cuantos más escaños tenga Ciudadanos cuantos más votos tenga Ciudadanos va a haber más votos y más escaños para que España tenga gobierno sin duda para que tenga un gobierno sensato y moderado y para que sea un gobierno reformista y limpio a partir de ahí vamos a ver cómo quedan las elecciones permítame que se lo formule mucho más directo es decir ustedes no investirán de ninguna forma a Mariano Rajoy como presidente del gobierno yo le digo no sabemos cómo van a quedar las elecciones a lo mejor ese debate ni se produce lo voy a decir muy sinceramente nadie ha podido investir al presidente Rajoy en las pasadas elecciones porque ni siquiera se ha presentado es que el señor Mariano Rajoy le dijo no al rey si el señor Pedro Sánchez ha sido candidato a presidir y fue digamos una persona que se presentó a la investidura fue porque el señor Mariano Rajoy le dijo que no al rey si todos fuéramos como el señor Mariano Rajoy España no tendría elecciones porque ustedes saben que hay un periodo de plazo para convocar nuevas elecciones desde la primera sesión de investidura si todos fueran como el señor Mariano Rajoy de decir no, no, no no me presento y paso palabra España no tendría nuevas elecciones por tanto por todo lo anterior yo creo que el señor Mariano Rajoy no es el mejor candidato para ser de nuevo el presidente del gobierno y le voy a reconocer que el señor Mariano Rajoy ha tenido que gobernar en unos años muy duros en España ha sido muy difícil seguro gobernar España en estos años de crisis y seguro que también ha cometido algunos errores y algunos aciertos el señor Mariano Rajoy pero en esta nueva etapa yo personalmente y se lo digo como Inés Arrimadas yo no creo que el señor Mariano Rajoy sea la mejor persona para ser el nuevo presidente del gobierno de España y me queda Fermín Bocos que está en Huelva Inés Arrimadas en Barcelona nosotros aquí en la Casa de la Radio así que nos queda muy cerquita de Jerez por cierto ah pues mira un saludo a mis familiares buenos días vamos a ver yo quiero volver a los incidentes del barrio de Gracia lo que se ha llegado a denominar incluso la Gracia Borroca por digamos similitud con los incidentes que en otra época cursaban días Siria también en el País Vasco como observador llama muchísimo la atención la desproporción entre la violencia el acoso a los Mossos de Escuadra las cargas y demás y al propio tiempo la escasísima por no decir que única detención ustedes que forman parte de la oposición en el Parlamento es más es el partido de la oposición visto que los Mossos de Escuadra dependen de la Generalitat ¿creen que están maniatados políticamente? ¿que hay alguna instrucción que no ha trascendido a la opinión pública para actuar de esa manera que insisto sorprende y que de hecho pues hace que quienes alteran el orden público lo dicen los vecinos pues se crezcan ¿no? Pues mire sinceramente no lo sé pero hay hechos que sorprenden hay hechos que sorprenden por ejemplo la Generalitat pues no se ha personado en determinados incidentes de este tipo cuando en otras ocasiones se había personado lo ha hecho sorprende que un partido como Convergencia Junió en su día con el señor Trías de alcalde de Barcelona le pagara un local a los Ocupas eso sorprende sorprende también que pero yo me quiero si me permite centrar en el hecho de la alteración del orden público que es un bien constitucional protegido los guardias tienen que atenerse con actuaciones proporcionales pero una muta de personas no pueden por sí mismo decidir alterar el orden público en el caso del barrio de Gracia pues a ver los altercados están siendo gravísimos ya le digo están siendo gravísimos y además una cosa muy curiosa que hay que decir también es que muchísimos de los violentos que han participado en estos actos no son vecinos de Gracia son venidos incluso de otros países es decir a esto nos referíamos antes la ciudad de Barcelona se está convirtiendo en un referente ocupa y en un referente de batalla campal callejera en determinados momentos puntuales en sus calles y eso es una mala noticia por tanto aquellos que justifican que es un movimiento vecinal pacífico pues lo que tienen que reconocer es que muchas de las personas que están ahí no son ni vecinos de Gracia ni vecinos de Barcelona por tanto hay cosas que sorprenden a mí me sorprende muchísimo la poca contundencia del gobierno a la hora de criticar estos hechos me sorprende muchísimo que el señor Trías estuviera pagando un local a los ocupas muchísimo y a veces también me sorprende ver como la CUP que se supone que tiene un pacto de gobierno con Convergencia y con Esquerra pues ante estos hechos lo que hace es subir el órdago y decir oye pues no vamos a presentar enmienda a la totalidad a los presupuestos es decir yo creo que hay muchos ciudadanos ahora mismo catalanes que están viendo cosas que evidentemente no se podían imaginar en un gobierno de Convergencia y Unión de la Convergencia y Unión de toda la vida Inés Arrimadas nuestra invitada hoy en las mañanas desde la emisora en Barcelona señora Arrimadas muchas gracias muchas gracias y buenos días hasta luego buen día